Que viva la República Dominicana, que viva la nacionalidad, que viva Francisco del Rosario Sánchez, Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mello. Bienvenidos sean todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Soldado de luz, libertador del pasado, patriota valiente, dominicano y negado, yo soy la bandera nacional, dijiste a ti y la bandera te envolvió. En tu último suspiro, un disparo mortal, atravesó tu pecho, allá en el cercano. En tu último lecho, Francisco del Rosario Sánchez, dominicano y portada, padre de la paz, bandera nacional. A continuación, escuchamos las palabras centrales de este acto a cargo del padre Luis Alberto Reynoso Almonte, en representación de la licenciada Altagracia Frías Paredes, directora del Distrito Educativo 1101. El Distrito 1101 de Sosur, hoy se llena de gran entusiasmo, de gran alegría y renueva su compromiso con la patria. Cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de poder celebrar uno de nuestros patriotas, es al mismo tiempo un espacio para renovar nuestro sentido de dominicanos. Hoy, al celebrar el natalicio 204 de Francisco Sánchez del Rosario, nos renovamos como dominicanos y también como él, queremos luchar por la independencia, por la libertad de nuestra patria. Nuestra patria hoy sigue viviendo momentos de opresión, no como aquel tiempo del 1844, pero sí de otra manera, los antivalores, esas prácticas deshonestas, cuántas realidades que vivimos hoy que merecen ser redimidas, que merecen ser transformadas, que merecen que luchemos por ellas, dominicanos todos, hoy es un día para renovar el amor por la patria. Y amar la patria significa luchar hasta dar la vida, si es necesario, por ella. Feliz día del natalicio, del patricio Francisco Sánchez del Rosario y que viva la República Dominicana. A continuación, escuchamos el monólogo. Yo soy Francisco de Rosario Sánchez, a cargo del Liceo Madre Teresa de Calcuta. Yo soy Francisco de Rosario Sánchez, nací el 9 de marzo de 1817, éramos 11 hermanos. Cuando nací, papá y mamá aún no se habían casado, así es que me declaramos uno como el apellido de mamá, Francisco de Rosario. Al año siguiente, a petición de mi llama a la Trinidad, ellos se casaron, y se me agregó el apellido Sánchez. Mis padres fueron los que me inculcaron a la morada patria. Fui considerado como uno de los líderes principales de la guerra independentista contra la ocupación haitiana. Y junto a mis compañeros y compatriotas, Juan Pablo Duarte y Matías Ramón Meira, he sido considerado como uno de los principales fundadores de la República Dominicana. Al igual que mis compañeros, sentí en lo más profundo de mi alma la necesidad de separar las comunidades haitianas y dominicanas para proporcionarnos un Estado-Nación democrático, libre e independiente. Y hacia esos ideales, dirigí mis anhelos y esfuerzos desde mi juventud. Este día, el 27 de febrero de 1844, nos dirigimos a la puerta del conde, donde mi compatriota Mella había realizado el trabujazo. Y ahí hice la bandera dominicana vociferando el lema, Dios, Patria y Libertad. Fui gloriado al ser el primer dominicano en iniciar la bandera en el baluarte del conde. Años después, me enteré de los movimientos que estaba orquestando en el pueblo de Santana para conquistar nuestra nación a España. Sin pensarlo dos veces, topoqué a mis demás compatriotas para impedirme. Inicié la expedición, migrando a mi patria, pues, a mi mando a la mamá. Y tuve que hacerlo temporariamente porque no tenía otra alternativa. Y ahí me encuentro con ellos, con los accionistas que hizo costada, donde me acusan de traidor a la patria cuando estoy defendiendo mi derecho a ser dominicano. Cuando me he encontrado frente a ellos, les pregunté, ¿es un delito defender la libertad? Si he de morir por ello, entonces que se cumpla mi propósito y mi destino. Ese día, el 4 de julio de 1861, fue fusilado junto a otros compatriotas. La patria no necesita más sangre. Ansía con esperanza que la juventud se ascienda por siempre el legado de nuestros padres. Dios, patria y libertad. Dándole posibilidad a este acto, escuchamos las palabras de exhortación a cargo del honorable alcalde del municipio de Sosúa, señor Wilfredo Polivenses. Hablar de Francisco Rafael Sánchez, amante de un héroe, de un líder, de un hombre que dio todo por la patria, que sacrificó hasta su vida para darle una patria libre, independiente y soberana. Francisco Rafael Sánchez representa los principios y los valores de un hombre patriota, que significó todos en su vida por luchar por nuestra independencia. Sánchez es la inspiración de un hombre con cualidades extraordinarias, fuera de serie, espectacular. Esperamos que su legado sea un estímulo, una motivación para las presentes y futuras relaciones, por los hijos y los hijos. Amén. Para que hombres y mujeres como ustedes, como sus hijos, sus descendencias, sean capaces de luchar por mantener una patria libre y soberana de esta dominación extranjera. Dios, patria y libertad. Sánchez es glorioso para un ilustre, que no sufriste jamás soñar. Los latros suelos del patriotismo, que levantaron el patrio Dios. Tú te duraste por ir de hambre, antes de ciervo comer un pan. Y lo cumpliste, cuando tu cuerpo de muerte en hilo cayó en santán. Dios, que en los labios siempre tuviste, lleva la tierra para el traidor. Lleva a los granos, la patria hermosa, por la mediera, liga y olor. ¿Qué lejos tienes a que le demos, en tu memoria, cantos de amor? Y tu soldado fue más glorioso, la que ha luchado con paz valor. Cuando miramos, llenos de orgullo, la Padre enseña con bendición. Estamos todos, que te presenta, la parte roja de tu corazón.